Ya seguimos aquí en Chica al Día, mi Edio, ya nos queda muy poquito tiempo para terminar, así que por favor yo te pido que si tienes algún bombazo lo sueltes de una vez y terminemos con todo y en Chica al Día. La comunidad internacional va a estar al gobierno comunal que se está caminando y galopando en Venezuela a través de la Asamblea Nacional, no hay nada en los momentos que evite que esto se cumpla, por los momentos, va a haber un pronunciamiento en la comunidad europea, en la comunidad internacional que haga resentir este tipo de medidas que quiere implementar la Asamblea Nacional, que ya en muchas oportunidades a través de varios sistemas hemos dicho que no, pero esto está muy galopante. Como te comenté, esperamos que el Papa en cualquier momento se pronuncie a que no pueda venir por cuestiones de coronavirus, pero sí haga un contundente mensaje al gobierno, para su pueblo cristiano, para sus seguidores, que de verdad haga un llamado a atención a este gobierno con la violación de los derechos humanos. Eso es muy importante. Para la comunidad de Perú, los venezolanos residentes en Perú, tienen muy buenas noticias, muy buenas noticias. Creo que valió la pena aguantar un poco la pena en ese país, a pesar de la xenofobia, tiene eso muy importante. Un dirigente del chavismo, un dirigente del chavismo, muerte por coronavirus, dentro de la Asamblea Nacional, le darán honores a esta persona. Él es un gordito, no tengo el nombre porque son muchísimos, pero sí sé que va a morir pronto. Pero ellos, yo te dije que la próxima vez que consultaras, trataras de ver, por Dios, cosas más claras. Ahora me dices que es un gordito que se va a morir, ¿chavista o opositor? ¿Cómo es el cuento? No, 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 chavista, chavista. Se encuentra todavía. Y gordito. Ay, Dios mío. Dios me escuche y me vea mis pensamientos. Bueno, lo dejo para la imaginación de todo el programa, no te preocupes. De todas maneras, seguimos aquí a través de mis redes sociales. Yo publico constantemente las predicciones, los comentarios que hago en Twitter, que son los comentarios que más van a ser las predicciones en Venezuela. Solo cuido que se cuiden, de verdad. El virus está en la calle, la muerte está rodeando a todos los venezolanos cada vez que salimos a la calle y es un deber de todos cuidarnos. El gobierno te quiere fruto, te quiere muerto, te quiere silenciado. Así es, mi Edio. Hay que cuidarse, hay que cuidarse y el grito continúa. Hashtag VZLA exige vacunas urgentes para Venezuela. Edio, gracias por acompañarnos hoy en Chica al Día. Te mando un beso y un fuerte abrazo de esos bien apretaditos que suenan los huesitos, ¿ok? Chao, chao. Mi gente, gracias por acompañarnos. Yo no me puedo ir sin despedirme, pero yo les voy a dejar este mensaje porque es un regalo que le quisimos hacer aquí en Chica al Día para todos ustedes. Y antes voy a despedirme porque los voy a dejar conectadísimos con ese video que le vamos a colocar acá. Gracias a mi gente de Eurogen por mis joyas de hoy. Oro blanco en 18 quilates y diamantes. Aquí donde ustedes me ven, mi amor, mira esta belleza, esta cuchura hermosa. Vamos a ver este video, mi gente. Vamos a ver. Disfrútenlo. Este programa fue presentado por... Chica al Día fue una presentación de León Partners Insurance. Siente el respaldo de estar protegido con León Partners Corporation. Nutri-Snack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. ¡Gracias!